Y así como ahorita estamos haciendo, nosotros en el 92 tuvimos un... Así como nuestros abuelos tuvieron el coloquio con los 12 y se enfrentaron cara a cara, en el 92 también hicimos lo mismo, nos enfrentamos con el academismo de antropología, las facultades de historia de la UNAM y toda aquella bola de perros que vive del gobierno, que nos desgobierna y que mienten al pueblo en vez de culturizarlo y levantarle su orgullo y dignidad, que los obajan, lo acomplejan para que digan, no, yo no soy descendiente de Aztecas, ni lo mal de Dios y María Santísima, que son de las toras dones del diablo y los confunden, ¿verdad? Entonces, tuvimos un enfrentamiento y cuando nos enfrentamos... Porque, en primer lugar, los antropólogos juzgan desde el punto de vista occidental y español. Y para que alguien, alguien con seriedad, primero debe conocer nuestra cultura y la mejor forma de conocer nuestra cultura es por medio de la lengua. Entonces, ¿hablas náhuatl? Si hablas náhuatl, es más, vamos a hablar en la oscura náhuatl. Bueno, es que... No, no, bueno, vamos. ¿Hablas o no hablas? No, pues no, este, por medio de libros, entonces no sabes, mi hijo. No sabes lo que estás hablando. Primero. Segundo. Los testimonios son escritos de españoles y de extranjeros. Tercero. No hay prueba contundente y fehaciente que hable de eso. A otro lado, vamos a hablar de las deidades. Ya demostramos que no hay ningún Dios, que no existen Dios. ¿Cuáles deidades? No poseen solos. Perfecto. Que por eso eran las pirámides. Muy bien. Ya vimos que las doncellas, o sea, doncellas y vírgenes. Ese concepto de virgen es traído de Asia, de los árabes, que lo metieron en España. Y el concepto de que la virgen es, ya no eres virgen, no, mamacita, ya no vales. Ya no vales. Disculpa, tu sello ya está roto y perdites. Así de fácil. Entonces, es una historia, una mentalidad de otro pueblo y de otra cultura. Entonces, aquí se impone y hace que nuestras mujeres no tengan valor por el simple hecho de no tener una pequeña membrana que... El término imen, ¿en qué lengua está? Árabe. Árabe. Gimeseo. Árabe. Lo único bueno es que cultivaron a Europa, llevaron el álgebra, la aritmética, la contabilidad, abono, alféiza, alcaide, alóndiga. Está en árabe. Los españoles, díganme que está en español, el español es una mezcla de toda la porquería de Europa. Ellos no, no tienen nada. En fin, y su mentalidad creció 800 árabos años, los árabes invadieron España. Ellos sí los enseñaron. Ellos sí los enseñaron a hacer cultos. Perfecto. Entonces, todo parte de que era a las pirámides y al sacrificio a los dioses. Por eso las vírgenes, primer error. Aquí el concepto estaba totalmente diferente. Es más, ni se conocía ese concepto de virginidad, con todo respeto. No se conocía el concepto de virginidad. A los 13 años, es el promedio general de que las mujercitas tienen su primer periodo de regla. Entra en fertilidad. Lo cual demuestra e indica que empieza a ser mujer. No a los 15, a los 13. Y 13 ya vimos que es un número. ¿Por qué? Bien. A los 13 años, el jovencito, Jan, se le dejaba de... Se le dejaba de tratar como niño. Y se le empezaba, a partir de ahí, se le empezaba a tratar como adulto. En el chico a cargo, a los 13 años, las mujeres, se les metía, porque como ya estaban fértiles, se metían al cuica cargo, en calidad de internadas, para darles las lecciones y enseñarles el arte de ser mujer. ¿Qué comer, qué no comer, cómo cuidarte, etcétera, etcétera? ¿Al hombre lo agarras así? ¿Dónde? Allá. ¿Cómo, cuándo? ¿Ve la luna? Cuarto menguante, cuarto que siente luna, nueva luna llena. Ajá. Perfecto. 7, 7, 7, 7, 28. Tus ciclos. ¿Ve la luna? ¿Ve la luna? Cuarto menguante. Ajá. ¿Ve cómo está cuarto menguante? Vete a ti. Ve tus judíos, cuarto menguante. Ajá. Aquí empecé. Hoy empecé. Cuento cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro. Hay cuatro periodos. Fertilidad, esterilidad, probabilidad y... Concepción. Entonces, cuarto reciente, perfecto. Cuarto reciente, no. Cuarto menguante, probablemente. ¿Luna nueva? Sí. Entonces, aquí. Llega a Popocatépetl y dice, este, sí, bueno. Vamos a Maizal. Sí. Sí, de fácil. No, que te pasa, no, amigo. No, no. Bien. Volviendo a las deidades. Entonces, si no había tales sacrificios, ¿por qué decían en muchas ocasiones que era muerte florida? Estoy apenas en la fase. Quiero agotar todos los temas. Claro, que es una plática de... Esta exposición generalmente dura ocho horas. Y así como soy, dura a veces diez. Te trataré de... Otra vez, disculpen, tengo que cortar muchas cosas. Es un tema inagotable. Hemos investigado de corazón y ha aportado todas las pruebas y demostrado que es mentira. O sea, estamos viendo desde el punto de vista lingüístico. Ya vimos desde el punto de vista étnico, o sea, de tradición. Vamos a agarrar desde el punto de vista filosófico. Vamos a agarrar desde el punto de vista físico. Vamos a agarrar desde el punto de vista espiritual. Y es ahí donde dice muerte a filo de obsidiana. Bien. Seguiré con esto. Dicen que subían a la doncella, o al guerrero, o al cautivo, o en la guerra. Y los afingaban al sol. Bien. Y una vez. Que con un cuchillo como este, que con un cuchillo como este, el sumo sacerdote, después de que cuatro guerreros, aquellos grandotos, ya les expliqué cómo, agarraban al pobre interfecto, ¿verdad? Lo abrían así. Y entonces, el sumo sacerdote, que era el más maldito, quedó un tapo con esto. Pero igual hacía su oración, ¿verdad? Ah, que monstruo, una vez, pues les quita ya, ¿pa' qué se los asustó? Y entonces, ¡zoom! Y penetraba acá. Y entonces, aquel metía la mano. Dice Bernal Díaz del Castillo, dice, Porque ese cadáver, ese cadáver, era sagrado. Y entonces, como era sagrado, todos querían comer del alimento divino de Dios. Y el que era oídor, pues iba por las orejas. El que era observador, iba por los ojos. Y el que hacía arte con las manos, iba por las manos. Y el que era corredor, pues iba por las piernas. Y este... Bueno, ahí no más de ahí.